Música Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en el yo te muevo Reducir tu olor rápida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia quede sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche canta el gacho a la mañana que con las alijas se fuera divertido Como una pasión a flor de piel, entre estrofas encontrarás mi altar El desespero reparece Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Y me he dado cuenta que estaré en mi comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Hasta que aguante mi voz Música 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 Estamos locos de andar, somos robadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos mitad caballeros, mitad noedios y embusteros Somos mitad caballeros, mitad noedios y embusteros Somos mitad caballeros, mitad noedios y embusteros Somos mitad caballerán, cada caballerán para los besos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video